Muy bien, seguimos adelante en esta segunda mañana, 10 y 37 minutos, según el reloj oficial aquí del canal. Y ya tenemos la comunicación con la diputada Clara García, ganadora, además de la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe en las últimas elecciones primarias que se realizaron aquí en nuestra provincia. Clara, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Y me nos gustó saludarlos. Igualmente. Bueno, un recorrido extenso por toda la provincia, una campaña muy intensa. Te tuvimos aquí en Venado, Torto y en la región en varias oportunidades. Bueno, dio sus frutos, ¿no? Digamos, termina el primer objetivo cumplido que era ganar la interna y lograr una sumatoria de votos muy interesante en la categoría. Sí, efectivamente. ¿Será que uno pueda sacar la muy buena conclusión de que el trabajo da su fruto? Y efectivamente, nosotros tuvimos un trabajo político cercano en el territorio, cara a cara, mirando a la gente, respondiendo siempre, aún, como lo digo, aún las preguntas más incómodas. Porque creo que de eso se trata la política, de dar la cara. Y entiendo que la gente dio un apoyo mayoritario, por supuesto, envenado a su intendente, que creo que sacó, Leo Charela, una cifra inédita de votos a nivel, no sé si nacional incluso. Así que vayan primero que nada mis felicitaciones. Pero bueno, luego, a lo largo de toda la provincia, nuestra lista tuvo un apoyo muy, pero muy grande. Y permíteme también resaltarlo, Juan, vamos a tener que formaba parte de adelante de los nueve diputados y diputadas, Leo Kalagianov. Kalagianov, también un hombre de Venado, y formando parte de la lista de Antonio Bonfatti, Rosana Bellatti. Así que va a haber dos representantes socialistas de Venado en la Cámara, peleando por las obras, por lo que necesita, por reafirmar y realzar el futuro de Venado Tuerto y, por supuesto, del Departamento General López. Bueno, para eso tendrán que ganar el 10 de septiembre. Digo, si uno hace la sumatoria por frentes, obtuvieron una diferencia interesante de casi 100.000 votos. Pero bueno, hay que revalidarla, ¿no? En el frente está el gobernador y eso no es algo menor, digo, en términos siempre electorales. Es así, Juan, los partidos se juegan hasta el minuto 90 y la pitada final. Con lo cual, empezamos con una diferencia en nuestro favor, que por supuesto valoramos, que además de hacernos sentir muy bien, también nos compromete y mucho con la gente que nos ha dado este voto de confianza, este apoyo. Ahora, vamos a trabajar con toda nuestra fuerza, con todo nuestro tiempo, con todo nuestro compromiso, porque es muy importante ganar la legislatura de Santa Fe. Aquí lo que se pone en juego es la gobernabilidad, la posibilidad de que Maximiliano Cullaro, que no me trae dudas será el próximo gobernador, tenga en la Cámara de Diputados el acompañamiento, tenga el voto de las leyes que necesita, tenga la aprobación del presupuesto que necesita, tenga una presidencia de la Cámara que llame al diálogo político, al consenso, a los acuerdos, porque las decisiones que va a tener que tomar el próximo gobernador son complejas, tienen que ver con la inseguridad, tienen que ver con temas realmente que no se solucionaron en nuestra provincia en estos cuatro años, lejos de ellos que fueron para atrás. Así que vamos a ganar la perotia el 10 de septiembre, yo siempre lo dije, y creo que la gente entendió ese mensaje, lo dije en la campaña de las PASO, soy la persona que siempre levantó la voz, con respeto por supuesto, pero con firmeza en las cosas que estaban muy mal del gobierno de Perotti y así va a seguir. ¿Cuál fue el mensaje que dejaron las urnas en la provincia de Santa Fe, en las PASO? ¿Cómo interpretan el resultado? Mira, yo lo interpreto como que la gente ante la mala política, no eligió la antipolítica, sino que eligió mejorar desde adentro. El radicalismo y el socialismo son dos partidos que, con sus aciertos y errores, porque por supuesto que uno es autocrítico y también de los errores se aprende, pero somos partidos de gobierno, de diálogo, que damos la cara, muy organizados, muy territoriales, tanto Puyaro como yo dimos varias vueltas a la provincia, cada cual con la fortaleza de sus gobiernos locales, y siempre respaldando la buena política, los equipos, haber formado parte del Frente Progresista, tener un plan de trabajo, tener mucho trabajo, que también ha sido realmente valorado. Así que creo que ese es el saldo de estas internas, donde además la gente fue milimétrica al elegir los votos. Sí, esto es cierto, digamos, ¿no? Porque en un contexto donde se habla mucho del disgusto hacia la política, de figuras emergentes, bueno, como pasa a nivel nacional con Milay, y si se quiere quizás con otro perfil ideológico, pero con ciertas similitudes, lo de los Adán en nuestra provincia también, que rompió hace dos años, ganó una interna importante, y en esta elección no le fue todo lo bien que se presumía que podía irle. Claramente en este caso se vio que la salida venía por el lado de la política, y no por ese rechazo. O sea, la interna la ganó con holgura un político bien tradicional, como es Pujaro. Sí, y en mi caso también. Y en tu caso, obviamente. Y a ver, las cabezas de las cuatro listas que íbamos a las PASO, somos políticos tradicionales, que por supuesto cada cual ha intentado fortalecer su perfil propio para ganar, y su espacio. Ahora, los cuatro venimos de una trayectoria, pero me parece que de una trayectoria limpia, abierta, que la gente nos ha visto también en nuestra vida personal, digo que también tiene mucho que ver, porque yo creo que lo que pasa puertas adentro de una vida privada, luego repercute en la manera como uno trabaja o se ubica en el ámbito político y público. Me parece que eso la gente lo valoró, lo agradecemos, y como digo, lo vamos a devolver, bueno, dándolo todo. ¿Ya pudiste hablar en profundidad con Pujaro después de la interna? ¿Se reunieron? ¿Ya empezaron a coordinar la campaña? ¿Van a caminar la provincia juntos? Mirá, nos hablamos esa misma noche, que por supuesto que él tenía el teléfono estallado, como corresponde a un ganador, a semejante cargo y con semejante cantidad de votos, al día siguiente volvimos a intercambiar algunas cosas. En estos días, él tuvo la deferencia de llamarme, la noche del escrutinio final, donde se supo, por supuesto que habíamos ganado, ya era sabido, pero que además teníamos un diputado, en este caso una diputada más, y nos vamos a estar viendo el miércoles en Santa Fe, que hacemos una presentación informal, digamos, de la lista de los 28, así que no, vamos a trabajar mancomunadamente sin ningún problema. Sí, digo, más allá de que durante las internas, lógicamente hay que marcar algunas diferencias, porque estaban en espacios distintos, no te va a resultar ajeno trabajar al lado de Puyaro, fue ministro durante los cuatro años del gobierno de Miguel Lifchitz, digamos, ya tuvieron cierta cercanía en el trabajo. Bueno, y fuimos juntos a la lista de diputados, que formamos actualmente, que encabezó Miguel Miguel Lifchitz, así que, imborrables recuerdos. Yo lo dije el otro día, lo titularon en un diario, que no todo fue un jardín de rosas, porque uno no, ahora que ve estas diferencias en la política y ve a adversarios peleándose de una manera, digo, para los socialistas supimos bajar la espuma, siempre hubo dificultades, ahora está en la capacidad de un líder si se ancla en esas diferencias internas o si mira para adelante con un objetivo común y deja pasar las cosas menores. Y yo tengo el orgullo de ser de esto último, de construir, por supuesto. ¿Qué rol te imaginás para el socialismo? Ya estamos proyectando una idea con un Puyaro gobernador, claramente hubo un resultado electoral que parece muy difícil que se revierta. Como dijimos recién, hay que pasar las elecciones, ganarlas, pero en términos de resultados parece muy difícil. Es muy importante el rol del socialismo. Primero vamos a tener 14 de los 28 dentro de la lista ganadora. Y además toda gente con experiencia, con localía, con trayectoria. También muchachos y muchachas jóvenes que le meten una frescura y esa fuerza, esas ganas enormes a la política. Y después tenemos equipos técnicos magníficos que han trabajado durante todos estos años muy colo a colo con los equipos radicales también. Así que el socialismo va a tener una gran presencia. Vamos a tener muchos votos que nos van a validar y lo vamos a llevar a la mesa con la generosidad de formar parte del espacio mayor. Y en la cuestión interna, ¿pudieron sanar algunas diferencias después de superar la distancia de las PASO? Yo con el espacio de Antonio Bufatti y demás, ¿pudieron también charlar? Mirá, siempre fue muy respetuosa nuestra relación. Yo he podido conversar con él, estuvimos juntos en algunas actividades también. Creo que todos tenemos como prioridad mirar para adelante. El 10 de septiembre tenemos que ganar, vamos a ganar. Y a todos nos queda, cada cual desde su espacio, en fin, con aquellas cosas que le pesan más o menos en este contexto. Pero todos tenemos la satisfacción de que el Partido Socialista está en pie, que ha tenido una excelente elección y que desde ese lugar miramos hacia el futuro. Muchos, con las ausencias que tuvimos, creyeron que no nos levantaríamos. Y sin embargo, aportando desde todas las vertientes, estamos en pie. Es lo que más nos interesa y es lo que le decimos a la gente. Miren, estamos en pie con vocación de servicio, para transformar, para darle esperanza a nuestra provincia. Confíen en nosotros y vuélvanos a acompañar el 10 de septiembre. ¿Cómo te imaginas la campaña de cara justamente a las generales, donde pareciera que ahora la atención se va a concentrar muy especialmente en la cuestión legislativa, no solamente en diputados, sino que también en el Senado se abrieron un panorama muy particular también, donde podría haber cambios, digamos, ¿no? Va a haber cambios, estoy segura. El Senado va a cambiar el perfil. Digo, hay gente de muchos periodos y ya quizá como muy acostumbrada a un Senado más encerrado en sí mismo. Parece que viene gente con una trayectoria impecable, pero con más juventud y con más ganas de, en fin, de abrir el Senado y sobre todo de tener muy buen diálogo con la Cámara de Diputados, porque de poco vale que desde el diputado nos demos el gusto de decir, bueno, le dimos media sanción a una ley, el senador le diga, bueno, le dimos media sanción a una ley y ahí quiere decir transformarse, ¿no? Así que vamos a tener que mejorar el diálogo. Y esta campaña va a ser codo a codo, con agendas compartidas, habrá lugares donde podamos ir juntos, habrá lugares donde nos convenga dividirnos, pero va a ser una campaña respetuosa, enormemente respetuosa, una campaña con propuestas y una campaña que muestre que este Unidos ha llegado para cambiar Santander. Clara, muchas gracias por estos minutos y seguramente en poco tiempo te tendremos otra vez por acá, ¿no? Sí, seguro. Ustedes saben que yo me reí algunos días antes de la elección y me parecía, voy a tener que dar el cambio de domicilio. Y me recuerdo porque fui mucho y qué bueno, qué bueno haberlo hecho. Muchas gracias. Gracias, felicitaciones. Adiós. Chao, hasta luego. Clara García, diputada provincial, ganadora de la interna de Unidos para cambiar Santa Fe, por un margen acotado. Se impuso la lista de José Correa, pero se impuso. Adiós. Adiós.